hoy vamos a seguir trabajando con nuestros proyectos ya ayer les he mandado para que ustedes puedan seleccionar su material y yo también he encontrado está este polar como yo les digo siempre estoy trabajando con lo que tengo no salgo a la calle porque me da miedo también no puedo subir de prohibida entonces como les digo en contra de este polar a mí casi no me gusta trabajar con polar me gusta trabajar con la cota pero no tengo ya entonces como es mujercita tiene un color más clarito encontrado ahí en mi cajita este color ya este color encontrado pero es polar no importa tengo que trabajar con lo que hay como también les digo a ustedes trabajen con lo que hay entonces en contra de este color y lo voy a hacer este color dice yo les he puesto en los moldes dice color marrón y color beige y yo voy a trabajar con este color medio de la clave y voy a combinarlo con el beige lo voy a hacer en color crema ya entonces voy a combinar de esta forma yo voy a combinar así porque no tengo no tengo beige ya este podría ser un poquito para veis pero y buscar un cafecito pero también ya no tengo no entonces voy a trabajar con uno se acomoda con lo que tiene este si esta cota y entonces voy a trabajar con este color crema no verla y este colores medio así claro pero mira para veis un poquito no pero bueno es lo que encontrado y voy a trabajar con estos dos colores para que también mi mandil todo coquetón sobre resalte no en en este en esta monita entonces voy a trabajar con estos dos colores que es lo que tienen que hacer primero supongamos ustedes ya si ya les mande como les dije no las cuatro hojas de los moldes ahora que tienen que hacer ellas ayer han sacado hoy día que hacen ya está en moldes como el mío no ya lo saqué también el mío ya está en moldes entonces qué hacemos separamos todas las piezas que están en marrón las hacemos a un costado y todas las piezas que están en beige lo hacemos en otro costado para no confundirnos separamos solamente hay una pieza que es el moñito que lleva el monito en la cabecita que es pelo largo bueno voy a buscar por ahí un peluche que sea larguito que sobresalga no porque estos son estos no son largos pues no ustedes ustedes han visto como es entonces un peluche no importa el larguito algo que sobresalga ya porque este es su pelito así levantadito del monito de la monita esto lo vamos a dejar para el último que eso no en contra voy a buscar en mis en cajita que tengo voy a buscar ahí listo entonces qué vamos a hacer ahora separamos y yo voy a empezar a cortar el lado en todo lo que es de color marrón ya entonces voy a empezar a cortar en esta tela como les dije esta tela base para mí el color marrón ya entonces qué vamos a hacer este es el cuerpo como les dije siempre ubíquense en el lado donde la tela no estira el lado del orillo mira el lado del orillo de la tela no un lado el orillo entonces ese lado no estira mucho pero este lado miren cómo estira no es el lado no no me van a hacer este lado porque cuando ustedes van a rellenar como que se deforma se deforma el muñequito se va a deformar en nuestra monito entonces vamos a sacar por el lado que no estira sobre todo el cuerpo del cuerpo entonces yo me voy a ubicar en este lado miren así de esta forma para este lado ahí voy a marcar entonces para marcar yo siempre utilizo pueden utilizar el lapicero rojo o lapicero azul o tiza si tiene y o si no ya también hay unos unos lapiceros especiales que no sé que se desaparecen al final no he visto ahí que utilizan varios pero bueno yo no tengo trabajo como les digo con lo que tengo no tengo nada este como no hay tampoco ni para comprar todo está todo está cerrado y ya no hay no trae mucho porque la gente no viaja mucho porque caemos que bueno hay no hay material casi estamos mal como que no trae mucho entonces como les digo aquí y también en su molde van a encontrar unas marquitas porque le hacen la marquita por ejemplo aquí tiene una marquita le hago aquí en el molde hay una marquita esa marquita me la van a marcar le hacen su su marcadita ahí porque porque es ahí donde ustedes solamente van a va a indicar yo les voy a decir cuando ustedes van a coser no me he pintado bien entonces cuando ustedes van a coser este yo les voy a decir ahí en la marquita hasta ahí me cosen y así marquen también esa parte listo acá dice dos piezas una he sacado así y la otra la voy a sacar a este lado sí a este lado así derechito no no quiero que me estén doblando el molde de esta forma acá diciendo no derechito porque si no no nos va a salir bien listo dejamos un pedacito un milímetro de costura ya entonces y vamos a rayar a marcar marcamos así vamos a hacer todos los moldes miren todos los moldes como como estoy estoy marcando la pinza marcan también porque es pinza y la pinza ustedes ya saben que no se corta la pinza no me van a cortar solo marcan y cuando van a coser la máquina recién ahí lo cosa en la pinza ya les voy a explicar también ya listo y también igual no tienen que marcar ya está marcado en uno en el otro ya ya saben listo ya están aquí dos ahora este es el cuerpo de la espalda y luego viene el cuerpo delantero que es lo mismo y listo dos también dice uno así y otro así ahora luego viene la pierna la pierna me la sacan así de esta forma paradita así de esta forma una así y la otra así luego viene cabeza acá abajo dice cuello y tiene también unas rayitas que le he hecho por favor van a marcar esas indicaciones a rayitas que le he hecho van a marcar dos pies uno así y otra así paradita así como está luego viene la cabeza mechón dice no cuello acá está el cuello entonces así paradita me sacan aquí una así y otra así dos piezas listo y luego viene la nariz me la sacan de esta forma así una así y otra así y por último viene el ombligo dice acá tela doblada entonces ustedes ya saben tela doblada es de esta forma no me sacan de esta forma doblo y marco y corto y saco déjenle costurita ya un medio milímetro no le dejen mucho a medio milímetro nada más solamente para conocer por donde hemos marcado medio milímetro para tener el espacio listo este es todo lo que está al color marrón ahora viene el color el color beige el color beige y yo lo voy a hacer de este de este material no entonces como me sacan ustedes vamos a ver yo ahorita lo voy a sacar todito ya no es que no le voy a pero entonces que hacemos el beige igual agarran su tela beige y bueno yo lo voy a hacer como les he dicho en blanco en crema y ubíquense siempre entonces voy a agarrar ahora el lado beige que yo estoy trabajando con el lado perlita no o crema como ustedes este lado no no puedo agarrar aquí entonces tengo que buscarme el lado que no estira ubicar bien la tela o buscar el orilla de la tela no entonces busco aquí nada entonces yo voy de este lado miren aquí ya no estira si yo agarro de este lado si me va a estirar listo entonces yo agarro de este lado así y si no porque a veces cortamos y ya cortamos el orillo pero en este lado acá está el orillo miren está parado aquí ve aquí está el orillo si no ustedes buscan el orillo y listo entonces yo no voy a empezar pues a cortar aquí porque acá ya está cortado no miren así de saludo entonces yo voy a empezar a cortar aquí a este lado entonces voy a agarrar las piezas que ya están separadas estas nada estas de aquí están todas separadas entonces que voy a hacer por ejemplo esta es la mano entonces la mano quiero que me la saquen así paradita como está dos piezas igual marcan ustedes igual dos piezas de esta forma ya saben que las tiene tiene líneas ya les manda tiene unos unas rayitas que van a indicar eso tienen que marcarlo ya por favor no se van a olvidar porque ahí hasta ahí vamos a coser luego empieza a coserse la otra pieza y así no es difícil pero nos va a servir para poder nosotros guiarnos ya está miren aquí está y ahora como son dos piezas de igual manera volteo y saco a este lado aquí la otra pieza ya y así son todas las piezas ahora que viene acá acá esta es la mano colar dice no colar o da cota la mano delantera entonces usted me la saca también así paradita aquí paradita paradita acuérdense paradita la mano delante luego me saca la mano delante también es de la mano delantera también va a ir acá igual manera me sacan así dos piezas dos piezas y luego viene la frente la frente me la sacan así hacia arriba esto va hacia arriba así me sacan dos piezas no esta es una pieza nada más una pieza pero así paradita luego viene la trompa acá dice cuello y tiene acá sus marquitas acá también tiene sus marquitas me van a amar miren tiene acá sus acá listo ustedes me hacen esas estas llamadas esos puntitos me hacen ustedes por favor y entonces luego tienen la trompa cuello entonces qué quiere decir que ustedes me la van a sacar así así y otra así así paradita como le estoy diciendo esta es la trompa esta es la cara hay que tener que tener la cara paradita luego viene la trompa superior frente acá dice frente entonces ustedes me la van a sacar así también paradita este lado bien sé que este lado es paradito así paradito uno y dos ya acuerden paradito no me van a sacar echada así porque si no no va a salir se va a estirar la tela paradito por favor así paradito y por último ya viene el pie el pie también me lo sacan así paradito uno y dos listo entonces por favor no se van a confundir paradito por eso les estoy diciendo cada pieza esas son todas las piezas y al último que va a venir el mechoncito eso lo vamos a dejar hasta el último ya ya vemos cómo lo hacemos vamos a ver antes de cerrar todo vamos a hacer eso ya ya les voy voy a cortar este mechoncito nos falta si ustedes también si ustedes tienen tienen un peluche larguito que sea oscurito es el pelito entonces es el mechón ustedes le sacan una pieza y ya está y ahí el amor les indica ahí dice colocar mechón y se coloca ahí todavía no lo he buscado yo lo voy a buscar mi telita para colocarlo listo entonces ahí nomás a veces una sola pieza y se supone que así paradito lo vamos a sacar listo señoras yo también voy a trazar la tela primero voy a trazar las telas del marrón ya todas las piezas del marrón y luego voy a trazar estas telas otra cosa como les dije ayer si ustedes ah me faltó esta pieza esta pieza es la oreja la oreja dos piezas así paraditas dos ya digo cuatro piezas dos para una y dos para la otra no cuatro piezas si ustedes quieren pueden hacer dos de un solo color y dos del otro color entonces le pueden poner para adelante otro colorcito del color de la carita bueno veis y el marrón para atrás para atrás es cuestión de ustedes son cuatro piezas así paradita me sacan paradita y el pie me sacan así paradito también así me sacan así paradito así y así listo ayer les dije señoras si es que ustedes por aube todavía no tienen este material yo les dije ayer si ustedes no tienen este material no tienen para hacer la monita que van a hacer avancen con su sed de baño su sed de baño ayer les hice en un trazado rapidísimo estaba un poquito apurada señoras ayer les dije si ustedes no tienen el material para hacer pero yo sé que ustedes tienen el cuadrilé y que han hecho les ha quedado de los diferentes trabajos que estamos haciendo ya entonces les ha quedado entonces empiecen a hacer su sed de baño porque tenemos que hacer el sed de baño y la monita que son dos proyectos ya entonces empiecen a hacer con la tapa del baño es decir que empiecen porque tienen hilos tienen todo eso los hilos de bordar que han comprado para hacer los otros proyectos tienen entonces yo sé que ese proyectos si es que para que no se atrasen empiecen con ese y luego terminan ese y empiezan a hacer la monita pero los dos tenemos que hacer entonces ayer les dije que hicieran esto no a ver dónde está rápido así les dije que marcara yo lo marqué así rapidísimo así van a sacar su molde como les dije como les dije ayer todos tienen diferente tamaño de taza de baño grandes más chiquitas la modernidad ha llegado a todas las casas y todos tenemos diferentes no puedo darles un molde de sed de baño para que ustedes hagan porque porque todos tienen diferente entonces si ustedes quieren hacerle para la vecina díganle como es su baño y que les dé el modelo y les sacan pues no el molde pero así yo ayer lo tracé así rapidísimo y ya está lo calqué nada más de la tapeta de su baño lo pueden sacar porque solamente tiene aquí unas argollitas y sale rápido entonces me quedé en esto ya no entonces esto es todo lo que hicimos y luego ustedes aquí ya han sacado no entonces exacto a su taza de baño me olvidé yo a decirles ayer me van a disculpar pero ahí le tienen que aumentar dos centímetros más o dos y medio de costura ya ustedes miden dos centímetros ya entonces miden dos centímetros a su dos centímetros así de esta forma dos centímetros y que van a hacer a todo el contorno le dan costura esa va a ser la costura dos centímetros ya se hacen se ayudan con la regla y van a cortar y van a cortar de ahí recibe así 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 si ustedes y así van guiándose de esta forma y así sucesivamente por todo el contorno bien facilito no dos centímetros así y luego por acá van a cortar por este lado por este lado van a cortar por aquí van a cortar por donde está marcado por aquí de igual manera aquí van a hacer los dos centímetros de costura que van a dar listo miren ya lo marqué miren los dos centímetros y aquí igual manera ¿por qué? porque porque esto va a ser para aquí nosotros listo y lo empiezan a cortar por acá por todo este contorno que ya tiene la medida miren ya lo he medido dos dos así yo también lo voy a utilizar este es de mi baño ¿no? entonces corto por aquí corto listo ya ahora sí cortamos por aquí y lo vamos a trasladar a nuestra tela cuadrile ahí vamos a bien señoras como les digo este es solamente la costura ¿no? porque aquí tenemos que después ponerle el terry ponerle puede poner otra tela ya diferentes formas de hacer ya yo les explico después eso pero si ustedes quieren esta parte lo cortan aquí y en la tela le dan la costura en la tela ya pero ustedes tienen que bordar solo en esta parte de acá adentro no me van a bordar aquí porque esta es costura pues de costura ya entonces ustedes tienen que bordar en esta parte de adentro por eso les digo si ustedes pueden sacar su molde a esta y en la tela le dan la costura ya o si no también se pueden capaz se olvidan entonces ustedes lo cortan y sacan todo pero de ahí tienen que bajarle menos dos centímetros ya es depende de ustedes también entonces eso ahora terminan de hacer la taza del baño y ustedes tienen que sacarla la tapa del tanque entonces que van a hacer igual mira acá esta mi tapa de mi tanque igual que van a hacer yo soy así de práctica mamá yo les saco tres para mi baño entonces que hago igual voy a igualito que ustedes sacan que ustedes sacan listo ya esta así le sacan de su molde porque yo no les puedo mandar el mío porque también así como este hay más chiquitos este es chiquito oye más chiquitos hay más grandecitos hay de todo entonces que van a hacer también aquí igual le van a dar su su costura si ustedes quieren lo cortan aquí ya cortan 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 tijera 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 ¿no? a todo o si en lo cortan y en la tela le dan la costura ya le dan sus dos centímetros si quieren capaz se olvidan también pueden hacer aquí aquí le dan dos aquí le dan dos así igualito van a seguir al mismo ritmo dos para que ustedes vean así que no le pasa ni chueco ni nada por el estilo ustedes siguen nomás en la línea con mucha calma y paciencia que es lo que nos caracteriza ya está práctico ven como le saqué rápido a mi taza de mi baño listo entonces si ustedes quieren cortan ya su molde y lo trazan a su tela y le dan sus dos centímetros por todo el contorno y si no como yo yo lo voy a cortar por aquí porque de repente me olvido a darle la costura y voy a voy a tener que bordar ya no me alcanza se me va a quedar chiquito entonces tienen que tener cuidado en eso entonces aquí voy a bordar aquí voy a bordar mi punto español el diseño que ustedes elijan ya lo van a distribuir acá de todos los modelos que les he hecho hacer ahí tienen de su álbum busquen cuál es más bonito y ustedes lo colocan aquí el color de su baño los hilos pueden aplicarse entonces listo esta es la forma de sacar su la tapa del tanque esta es la tapa del tanque ya no se olvide esta es la tapa de la taza este es el tanque entonces aquí voy a bordar aquí aquí voy a hacer mis bordados todo chévere bonito acá me va a quedar aquí y luego y luego ya voy a colocar acá aquí voy a trabajar ya con a colocar mi encaje mi mi terry otra sobre tela como ustedes quieran y hay que colocarle también este bueno otros materiales más pero primero me vayan bordando aquí cualquier cosa estoy para ayudarla como siempre me bordan aquí también como ya les he dicho aquí aquí van a bordar acá aquí en esta parte en esta parte me van a bordar muy bonito combinen bonito sus diseños aquí me bordan esta es la costura listo señitos si no tienen el material para hacer la la monita coqueta empiecen a hacer su sed de baño de una vez lo importante es que sigamos trabajando y no nos atrasemos listo porque al final vamos a hacer estos dos proyectos tenemos que hacer estos dos y este y todavía nos falta poner papel higiénico pero esto quiero que avance esto es en tela cuadrile ya saben ahora les doy otra técnica si ustedes quieren en papel también pueden hacer rayados de un centímetro cuadriculados cuadriculados por ejemplo yo he hecho así miren yo he doy un modelo yo he cuadriculado así mi papel de esta forma ya entonces que he hecho he agarrado una tela de color entero de color entero y he marcado he puesto he puesto una tela que trasluzca por eso lo he hecho tiene que ser con color así fuerte he puesto mi tela y he marcado con un lápiz he marcado donde voy a bordar he marcado donde voy a bordar y el diseño que voy a bordar lo he marcado y he realizado en otra tela que no era cuadril he realizado mi bordado español si ustedes desean claro que es un poquito de trabajo trabajoso por ejemplo aquí ustedes o este ya pueden si ustedes quieren pueden darle no pero antes tienen que hacerle antes de hacer el molde si quieren en otra tela tienen que hacer tienen que rayarlo tienen que rayarlo una vez que han rayado recién sacan el molde ya igual igual este primero tienen que hacer el cuadril luego sacan el molde porque si ustedes aquí van a querer hacer un poquito complicado así que ya saben no les quiero complicar la vida mejor hagan con cuadril es más fácil y más rápido listo señitos ahí nos quedamos y cualquier cosa estoy para apoyarlos avancemos